Linda la música, toca bonito Raúl López ¡Huepa Lele! ¡Huepa Lele! ¡Ahí va la cumbia! Esto es lindo, y como siempre lo he dicho, toca bonito, negro, feo ¡Huepa Lele! ¡Huepa Lele! ¡Huepa Lele! ¡Ahí va la cumbia! ¡Ahí va! Los hijos de Chacó están detientes, amigos, sirven pa' acá ¡Huepa Lele! ¡Huepa Lele! ¡Huepa Lele! ¡Huepa Lele! ¡Huepa Lele! ¡Gamá Pueba Lele! ¡Huepa Lele! Morena linda 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 Morena linda